Hola, bienvenidos a Soy Geek, yo soy Cora y yo soy Chinaski. Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Omega Sentinel, de Legend Series, de Hasbro. Vaya que MJ tiene bastantes estilos, muy versátil. Aquí, ¿qué te parece una versión haciendo cosplay de Omega Sentinel? Sí, ¿no? ¡Hey! Bienvenidos a Soy Geek, yo soy Chinaski y hoy vamos a revisar la figura de Omega Sentinel. Una de las figuras que más llamó mi atención. Hasbro trasladó muy bien a este personaje de las páginas del cómic al plástico. Un personaje relativamente nuevo. Aparece por primera vez en X-Men Unlimited, número 27, allá por el año 2000. Creada por Chris Claremont y Redwood. Su nombre verdadero es Karima Shapandar, una humana mejorada cibernéticamente, convertida en un Sentinel por el mismísimo Bastion. Tiempo después en Genosha, Charles Javier y Magneto desactivan su programación Sentinel. Vuelve a ser humana, pero conserva sus mejoras cibernéticas. Más adelante es poseída por Malice. Regresa a la normalidad. Después nuevamente es reprogramada como Sentinel. Helion casi la destruye. Bueno, total que para el arco de House of X aparece nuevamente como Omega Sentinel. Y como te he comentado antes, si no has leído la saga de House of X, corre a hacerlo en cuanto termines de ver este video. Mientras tanto, vámonos directo a ver qué tal está esta figura. Recién liberada la figura de Omega Sentinel. Checa aquí en una toma general. Viene el diseño, así como lo vemos en la saga de House of X. Y me encantó que traiga una cabeza alternativa. Vamos a checarla con un poco más de detalle. Este es el rostro de Karima Shapandar, alias Omega Sentinel. Checa este rostro, muy bonito. Qué tal las facciones femeninas. Las líneas de expresión en el rostro. Una sonrisa maquiavélica. Una especie de mueca. Y qué tal con esa mirada. Las cejas arqueadas. Muy bien el diseño. Y el esculpido, por supuesto. Estas líneas, estos diseños que tenemos en los costados del rostro. Aquí en la nuca. Están esculpidos. Tienen relieve. Y aplicación de pintura en color blanco brillante. Contrasta muy bien con el color rojo de la cabeza. Es el color del plástico. Y qué tal ahí la mirada. No tiene falla esa aplicación de pintura en los ojos. En las cejas. Y en los labios. A pesar de que la cabeza es de color rojo. En los labios tiene un tono distinto. Ahí se alcanza a ver. En general me gustó. Un rostro muy bonito. Y qué tal este rostro alternativo de Omega Sentinel. Muy bien. Creo que este es mi favorito. Me gusta bastante el diseño. Qué tal toda esta cabellera. Plástico de color café. Me parece que no tiene ninguna aplicación de pintura. Y sí le hizo falta una especie de wash. Ahí checa estas coletas. Muy padre el diseño. Y sí falta aplicación de pintura. Por ejemplo aquí. En donde se separan las coletas. Qué tal ahí esa caída del cabello. Y esta pieza por supuesto está pegada sobre la cabeza. Este es de un plástico de color piel. Aquí como alcanzamos a ver. Aplicación de pintura en esta especie de máscara. Color gris metálico. Ahí checa los ojos rojos. Ahí delineados con un color negro. Y la boca por supuesto. Los labios de color rojo. Muy bien el diseño. Me gustó bastante. Qué tal ahí de perfil. Sin duda este va a ser mi rostro favorito. Así vamos a posar esta figura de Omega Sentinel. Y el resto de la figura. Me gusta mucho el diseño. Me recuerda un poco al personaje de Alita. Y es que así vemos este diseño en las páginas del cómic. Y ahora aquí en el plástico. Este personaje así es como aparece en la saga de House of X. Qué tal todo ese diseño. Los brazos cibernéticos. Y toda la figura prácticamente es de un plástico de color blanco. Aquí lo que vemos en el tórax. En el abdomen. La pelvis. Y en las piernas. Aquí la aplicación de pintura enseguida resalta. Por ejemplo este color negro. En estas líneas. En estos diseños. Y aquí contrastando color negro y color rojo. Qué tal aquí. Este color plateado. Ahí semi metálico. Aquí checa. En estas líneas negras. Y plateadas. Por lo menos gris metálico. Y esta parte del cuello. Es el color de plástico. Esta pieza está insertada ahí en el tórax. De hecho alcanzas a notar. No estoy seguro. Pero ahí. Yo creo que si puedes ver. Que el cuello está como mal alineado. Yo creo que. Pues sí. Lo hicieron ahí medio al aventón. Y en general me gusta bastante. El diseño de esta figura. Checa aquí en los costados. Y lo que más resalta. Por supuesto. Qué tal estos brazos. Tanto el derecho. Como el izquierdo. Plástico de color gris. Ahí semi metálico. No brilla tanto con la luz. Tiene un acabado. Pues mate. Ahí la aplicación de pintura. Negro y rojo. Y en general se ve bien. Pero imagínate. Que hubiera tenido un acabado. Más brillante. Más metálico. Esta figura estaría sensacional. Como accesorios. Esta figura. Trae un par de brazos. Intercambiables. Me parece que es indiferente. Si es derecho o izquierdo. Ya que los puedes intercambiar. Y se ven igual de bien. Ahí tienen sus diferencias. Este es una especie de cañón. El que tenemos aquí. Del lado izquierdo. Y este otro. Checa ahí la diferencia. Especialmente por la aplicación de pintura. En un color anaranjado. Ahí semi fluorescente. Y el diseño está muy padre. Checa todos estos detalles. Bien el esculpido. Nos hizo falta un wash de pintura. Para resaltar todos estos detalles. Checa por ejemplo. En este que tenemos del lado izquierdo. Muy detallado. Muy padre. Pero al ser solo el color del plástico. Pues se ve un tanto simplón. Imagínate con más detalle de pintura. Por ejemplo aquí. En esta parte. Simulando energía a punto de salir. Estaría muy padre. Y si me gustaron mucho estos accesorios. Imagínate otro par de brazos. Intercambiables también con otro diseño. Estaría fabuloso. Nos faltaba comentar. Que estos brazos están articulados. Checa este movimiento. Que te permite. Tanto el que tenemos del lado derecho. Como el del lado izquierdo. Y ambos pueden girar 360 grados. Excelente. Y hablando de articulaciones. Vamos a ver que tal están en esta figura. La cabeza gira 360 grados. Movimiento lateral. Prácticamente nulo. Hacia abajo. Mentón al pecho. Hacia atrás o hacia arriba. Excelente el rango de movimiento. Vamos a ver la articulación de los hombros. Le estorba ligeramente. Estas sombreras que están pegadas. Ahí checa. Casi levanta un ángulo de 90 grados. Gira 360 grados. Adelante y atrás. En un movimiento circular. No hay corte. La unión del bíceps con el hombro. Que lástima. Solo un punto de articulación en el codo. Te permite girarlo 360 grados. Y este rango de movimiento. De aquí hasta acá. Nada más. Las muñecas giran 360 grados. Te permite hacerla hacia abajo. Hacia arriba. Adentro o hacia afuera. Vamos a ver la articulación del tórax. Movimiento lateral. Hacia adelante. Hacia atrás. Y puede girar 360 grados. No tenemos un corte en la cintura. La siguiente articulación. Es la de las ingles. Ahí checa la prueba del split. Pues un tanto limitada. Por el diseño de esta cadera. El trasero de la figura. Vamos a ver el compás. Ahí sí. Mucho mejor. Tiene un corte en el muslo. Gira 360 grados. Doble punto de articulación. En la rodilla. Ahí lo tienes. No hay corte en la bota o pantorrilla. Y el tobillo. Hacia atrás. Hacia adelante. Abajo o hacia arriba. Y tiene este movimiento circular. Bien. Aceptables las articulaciones de Omega Sentinel. La figura de Omega Sentinel mide 6 pulgadas. Un pelito más. Aquí comparamos el tamaño de esta figura de Omega Sentinel con Spider-Woman y Spider-Man Vintage. Aquí comparamos la altura de Omega Sentinel con Wolverine, Marvel Girl y Moira McTaggart. Y por último comparamos la altura con un par de figuras masculinas Cyclops y Magneto. Y esta es la figura de Omega Sentinel en su empaque Marvel Legends Series. Chulada de figura. Ahí sus accesorios. El torso para armar a 3 Sentinel. La insignia de los hombres X. Una tipografía de House of X. Y el logo de Hasbro. Arriba la insignia de The X-Men. Y abajo datos que nadie lee. Lateral derecho e izquierdo. Mismo diseño. Una ilustración de Omega Sentinel. En la parte trasera apreciamos mejor la ilustración de los laterales Omega Sentinel. Aprovechando el poder mejorado de los sensores. El vuelo y la regeneración de los nanocitos. El Sentinel a Omega despacha a sus enemigos con facilidad. Aquí debajo 7 imágenes en miniatura de las figuras que forman esta wave. A 3 Sentinel ya armado. Algunos datos de advertencia. El logo de Marvel y el de Hasbro. Y no lo estábamos olvidando. Esta figura viene con la pieza más importante para armar a 3 Sentinel. Pues prácticamente es la mitad de la figura. Todo el torso, el abdomen y la pelvis. Pero bueno, ya nos faltan pocas piezas para armar esa figura. Mientras tanto, no hay nada más por comentar acerca de esta figura de Omega Sentinel. Me gustó muchísimo, eh. Así que me imagino que le va a ir muy bien en el veredicto final. Bien amigos de Soy Geek, esta fue una pequeña revisión a la figura de Omega Sentinel de la serie Bill of Figure 3 Sentinel de Legend Series de Hasbro. Y le vamos a dar una calificación de 9. Sí, una excelente calificación. La verdad es que me gustó muchísimo esta figura. Especialmente con la cabeza alternativa, la que trae las coletas. Así es como recuerdo a este personaje de los cómics. Bien el diseño y esculpido, articulación y pintura bastante aceptable. Ya sabes, la calidad a la que Hasbro nos tiene acostumbrados. En la sección de accesorios, los brazos que trae me encantaron. Le hicieron falta un par más y aplicación de pintura más brillante. Con eso y efectos de energía o disparo, wow, imagínate, hubiera sido casi de 10 esta figura. Así que si te la recomiendo, claro que sí, como fan de los hijos del átomo no puede faltar en tu colección. Y si te gusta el contenido que hacemos en este canal, dale like y suscríbete. Yo soy Chinaski y Soy Geek. ¿Qué más estaba esperando? Me gusta el diseño de este personaje. Ahí está. ¿Qué tal? Lismo diseño de este cartón. Ahí se iba la pieza Buff. Pues la mitad de la figura, Tricentinel. Bien, pues vamos a checar qué tal. Venga, venga. ¿Qué más accesorio?